...de que surgió este movimiento en todo el país. Actualmente lo conformamos 27 estados de la República Mexicana y estamos pidiendo más que nada la recategorización de acuerdo a nuestras funciones. La Secretaría, para poder ingresar a la Secretaría, nos piden título y cédula, pero en la realidad nos toman como técnicos laboratoristas y cuando realizamos funciones de químico. Bueno, hemos caminado ya a nivel nacional, hemos estado en el Congreso, en San Lázaro nos han recibido las personas, se han elaborado mesas de trabajo, se ha visitado la Secretaría de Crédito Público y Finanzas en México, se ha visitado ya el Insabi a nivel nacional y todos nos refieren que nuestra problemática debe ser resuelta en nuestros estados, que son los OPD, que son organismos descentralizados. Por eso este día estamos aquí. Hace dos años, dos años y medio, tuvimos una mesa de trabajo con el doctor Ramos Alor, el cual tuvimos una mesa de trabajo en el Congreso local, el cual se comprometió hace dos años a resolver nuestra problemática y a darle una solución. Y bueno, es la fecha que nos hemos reunido en la siguiente mesa de trabajo, lo que pedimos que nos reciba para platicar, para llegar a un acuerdo y ver si se reinician nuevamente los trabajos de esas pláticas se quedaron pendientes. Y bueno, esta es nuestra postura, nuestra posición, que queremos que se nos reconozca realmente en nuestra profesión como químicos.